En esta nueva administración se está promoviendo el cumplimiento al pago de precios urbanos y rurales y así juntos ser parte de este nuevo comienzo. La cartera vencida hasta el 31 de diciembre del 2018 es de 320.938 dólares. Con tu ayuda se aspira a recaudar el 20% que corresponde al valor de 64.360 dólares. Se ha avanzado ya a un 11.86% que corresponde a 38.071 dólares. Con tu compromiso de pago llegaremos a la meta deseada. Puerto López empieza a vivir con cambios y garantías por una nueva administración. Economista Javier Pincaichancay, alcalde.